Hoy jueves mi gente, vamos casi a la mitad de la tía, pasamos de la cintura de la semana, estamos en el ombliguito por ahí, se ve que esto ya va caminando, nos queda mañana, viene sábado y domingo, pasala rico en la familia, a cocinar delicioso, y claro que se va a compartir, que es lo que más vale. ¿Qué les traigo hoy? Les traigo pues una sopita, estamos hoy 1 de febrero, así que vamos a traerles una rica sopa de tomate, creo que para mí es de las sopas que más me encanta, donde hay para ser sopa de tomate, para mí así como que muy rico, así que hoy les voy a compartir esta receta que es deliciosa, y Amaya también nos trae algo hoy buenísimo, ¿cómo estás? Ya estamos en febrero, ya estamos en febrero, el mes del amor y de la amistad, así que quizás si esta receta puede tener un toque romántico definitivamente, vamos a hacer unas piezas de pollo que ustedes lo pueden hacer con muslito, lo pueden hacer con pechuga, con alita de pollo, pero el que se come la alita es celoso, dicen por ahí, ¿no? ¿Tú qué te comes, chef? ¿La alita de pollo o el muslo? Yo me gusta los dos. ¡Celoso! Pero no soy celoso. Bueno, para todo este mes lleno de pasión, de amor, hay que ser un poquito celosos, un poquito celoso está bien, ¿verdad? Yo soy el oso, yo soy celoso. El oso de peluche. Bueno, vamos a empezar a cocinar esta sopa de tomate, yo voy a hacer un pollito al cheddar, muy romántico. Buenísimo. Ingredientes para el día de hoy, vamos a ver rapidito, ¿qué tenemos para esta sopa de tomate que va a estar buenísima? Para sopa de tomate, una sopa de gallina, creo que es del honor, un litro de agua, medio diente de ajo, media cebolla blanca, cuatro tomates lavados, pizca de sal y pimienta. Así de fácil, sin tantas complicaciones que hacemos. Vamos, olla bien caliente, vamos a agregar agua, agüita, agüita. Vamos a agregar agua. Vamos agregando entonces. Esto como lo vamos a licuar todo, entonces no va a haber tanta complicación, solo queremos que vaya a una temperatura, que se cocine bien, que los sabores estén muy prescientes. Voy a poner así en cuatro. Ok. Hoy no vas a llorar. Hoy no va a llorar. Hoy ya está el saboya ahí tirada, no hay ningún problema. Vamos a agregar también un ajito. También entero. Vamos agregando nuestra sopa croya con fideos. De toda la variedad de sopitas, Noresta está increíble, Chef, con fideitos. Hay ricas que las fideitas le dan su toque. A mí la que me gusta es la de con arroz y chipilín, ya sabes, pero también la de tortilla ha estado increíble. Miren qué bien. Dejamos por acá. Y los tomates, vamos a partir en cuatro pedazos para que se vaya cocinando. Miren qué bien. Ojo, los tomates suelen ser unos más dulces, unos más ácidos, pero vamos a poner un poquito de azúcar para bajar el nivel de acidez. Vamos poquito a poquito. Si una pizca mueven, que el azúcar se deshaga porque normalmente la gente pone azúcar, mueve y prueba. No hay que extraer que el azúcar se disuelva bien para probar. A la hora que ya el acidito se perdió, ahí estamos en un punto perfecto, sale pimienta para balancear los sabores de regreso y esto nos va a quedar pero muy, pero muy bien. ¿Qué espero acá? Vamos a esperar entonces que esta sopita vaya dando temperatura, se vaya cocinando muy bien. También con qué la pueden acompañar, le pueden poner trozos de pollo o pedacitos cuadrados de queso fresco al final del plato. Encima ponen la sopa de tomate y le va a quedar pero muy rico porque agarra la buena textura el queso, que para mí es algo delicioso. Eso no se lo pueden poner. Hoy vas a bailar el baile de escuido y acabaste. El baile de escuido. Ya sabes qué pasa cuando cocinas muy rápido. Ya, 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 no, ahí todavía me falta. Bueno, yo igual quiero aprender el baile ese. El baile de escuido. Sí, que me lo enseñe, chef. Bueno, hablamos en dato curioso de tu receta, chef. La sopa de tomate es un caldo elaborado con tomates picados. La mera sopa de tomate va así, ¿no, chef? Con el caldo y el tomate picadito. ¿Se puede servir frío o caliente? ¿Nos hablas un poco de eso? ¿Frío o caliente? Frío es una sopa. Caliente es un carpacho, no un gazpacho. El gazpacho es cuando somos rodajas muy finas de carne. Carpacho es una receta de... Carpacho, gazpacho. Carpacho es de carne, claro. Gazpacho es una sopa de tomate fría realmente que la forma más tradicional de hacerla es moler los tomates, ponerlos en un pañito, apachearlos y el juguito que va saliendo se le pone un poco albaca, salte de limón y se sirve como entradita. Ahora, pues ya las cosas son más fáciles. Licuamos los tomates, los colamos y tenemos un gazpacho. Así que es algo muy rico. Es una sopa de tomate así natural, me gusta más como lo estás haciendo tú. A veces utilizada como ingrediente para platos más elaborados, nos dice. Como, por ejemplo, lo utilizas para base de algún plato. No, sí, después da para hacer una salsa para acompañar un plato que va muy bien. Yo espero entonces que esto vaya dando hervor. Sí, al dar hervor vamos a licuar y otro poco de cocción. Para mientras vamos a una pausa, ya venimos. Bueno, vamos a continuar entonces ya después que se cocinó tanto el fideo, el tomate y todos los ingredientes de la sopa que sigue. Vamos a licuar, pero todavía falta cocción. Entonces, vamos a ir repasando y al último licúo y les voy a enseñar cómo servir esto. Para terminar, el dato curioso decía que se puede cocinar con trozos o con el puré de tomate. Es decir, haces un puré, lo guardas y lo tienes ahí. Ah, está muy buena esa idea. Para cuando quieras hacer sopa de tomate lo haces muy rápido. Está muy bien. Vamos entonces repasando rapidito. Colocamos en agua en una olla, agregamos la sopa de gallina creanol y mezclamos. Agregamos el ajo, el tomate, la cebolla y dejamos cocinar a fuego alto. Ya por último colocamos todo en una licuadora y licuamos. Colamos, regresamos a la olla, dejamos cocinar por unos minutos más y rectificamos sabor. Pizca, sal y pimienta. Así que yo para que des bien buena cocción, que vaya cociendo por ahí y ya de último, pues, la vamos a licuar y servir. ¿Con qué acompañamos la sopa? Esto con unos crocantes le queda muy bien. Puede ser de tortilla o de panito que también va a quedar muy bien. Ah, podemos hacer crocantes si hay tortilla por allí, ¿no? También. Ah, y lo que les decía del queso, de ponerlo en el fondo del plato que queda exquisito. Esa es una parte básica, me encanta a mí. Muy bien. Entonces, tú gracias a sopa gallina criolla con fideos de la NOR, has elaborado este delicioso platillo. Falta, falta un... Falta de licuar. Pero vamos a ver que cocine bien. Pero vamos a dar paciencia, piojo con la noche. Como dicen, en la cocina, la paciencia es una de las primeras virtudes. De este lado, en la cocina también NOR, con su versatilidad de productos, nos trae sazonador de pollo completo NOR. Es completo porque tiene ajo, cebolla y chile dulce. Ya les conté que le dije a mi hijo, échale un sobre de sazonador de pollo completo. Ha hecho todo el sobre. No, no. Completo quiere decir porque trae todo, ajo, chile, pimiento. Así. Es que este lo tengo abierto, chef, porque abunda. Muy bien. Entonces, gracias a este riquísimo sazonador completo, vámonos con nuestra receta de la mañana. Para pollo al cheddar, utilizamos únicamente dos cucharaditas de sazonador de pollo completo. Cinco filetes de pechuga de pollo. Pueden utilizar muslitos también si quieren. Un diente de ajo picado finamente. Tenemos media taza de queso cheddar para untar. Pueden utilizar el quesito cremosito Hellmax también. Una taza de vino blanco, aquí. Tenemos ocho champiñones cortados en rebanadas. Una cucharadita de perejil y también, pues, la pimienta negra. Ahí estamos. Chef, hay una pimienta que es más gorda y gruesa. Esa casi que la que tiene el pastrami. Qué rica que es. Últimamente ha estado... Pimienta gorda. Hay pimienta negra, hay delgadita, hay gruesa. Hay otras que vienen combinadas. Pimienta, me encantó cocinar. Hay unas que son muy gruesas, que tienen buen sabor. Que traen como un blanquito por dentro. Esas son ricas. Hay una roja también, ¿no? Pimienta roja, rosada, blanca. Hay combinación de pimientas. Sí, buenas pimientas. Esas pimientas están muy ricas para cocinar y, no sé, le dan un toque muy bueno en la comida. Pero, bueno, si ustedes no se quieren complicar y quieren el verdadero sabor en la cocina, de verdad, de todo corazón, con toda sinceridad, les recomiendo que prueben el sazonador de pollo completo. Estoy limpiando un poquito las pechuguitas de pollo, quitándole un poco estas partes de acá, miren. Ahí estamos. Y, bueno, contarles sazonador de pollo completo honor para casi cualquier preparación que ustedes hagan. Les va a funcionar muy bien. Queda muy rico. Uno más. No quería usar las manos hoy. Mírenme, qué barbaridad. Entonces, para ponerle un poco de sabor a nuestros filetes, un poco de cada lado, como les decía, no es necesario utilizar todo el sobre, sino que vamos viendo cuánta cantidad necesitamos. El sabor es muy rico y muy intenso, así que no es necesario agregarle todo el sobre, ¿verdad? Entonces, voy a ponerle otro poco a este lado. También le voy a poner pimienta. Creo que los dos elementos que le van bien es pimienta. Ya no le pongo sal, si se fijan. Pongamosle pimienta por acá. Sino que nada más con el sazonador de pollo completo. Vamos a ir poniendo en el fuego. Si ustedes desean, lo hacen asado con ligera cantidad de grasa. Si tienen una muy buena sartén, pues ya no le agreguen nada, ¿verdad? Lo van a ir haciendo asadito. Creo que asar es una técnica bastante buena en la cocina, además de ser muy saludable. Vamos a agregar el ajo. Ajo picado, que yo creo que siempre le va muy bien. Si quieren omitir el ajo en esta receta, pues le pueden agregar cebolla si les gusta más, o cebollín o cebollet chino, que hemos estado cocinando con eso también. Y la verdad es que es muy rico. Solo que mi plantita de cebollet ahorita está pasando crisis. Yo creo que el clima le afectó un poco a las plantitas, chef. Están un poco apagadas del mucho frío, ¿no? Hay que ponerle un poquito de... ¿De? De... Abono. Abono, sí. Y también que no esté derretando veneno en el agua, porque cuenta que la cebolla, a tener mucha agua acumulada, que pudre. También, que ha estado como lloviznando, ¿verdad? Bueno, aquí, al menos por donde yo vivo, parece que hay una nube y llueve. Vamos a la pausa y ya regresamos. Miren, la sopa ya tiene buena, buena, buen talle. Vamos a probar cómo van los fideitos. Y para mientras seguimos con la gesta de mayo. Muy bien, se ve muy rica la sopa. Todavía no vas a licuar. Tú cuando quieras licuar, solo me avisas. Nosotros hemos puesto, entonces, miren, en la sartén, un poquito de margarita mirasol. Es opcional. Si ustedes tienen una buena sartén, les decía, pueden ir simplemente, pues, sin nada de grasa. Igual yo tengo una buena sartén. Es una sartén de Alsaza. O sea, que no es que no tenga buena sartén, pero le puse un poquito de margarita mirasol. Así. Una cosita así chiquita. También aporta brillo e hidrata. Ahora tenemos el pollo en fuego alto. Esta parte es la parte de sellar la carne, sellar el pollo. Sellamos generalmente la carne de pollo, la carne de res también se sella, se suele sellar. Principalmente la carne de res tiene que tener ese buen sellado. También hay otra técnica, Chef, que he visto con la carne de res. Por ejemplo, en cubos le ponen un poco de harina y luego la sellan. ¿Has visto? ¿En cubos? Si ponen la carne de res en cubos y le ponen harina. Creo que tú lo has hecho también aquí, creo que es una técnica bien para hacer carne, quizá como el primer paso del estofado, ¿no? Le ponen esa harina que también le va a dar un crocante extra a la carne, ¿no? Bueno, son recetas de dos pasos. Generalmente se hacen con recetas que son muy a la francesa. Bueno, miren, vamos a dejar que selle bien de un lado. Esta la puse primero. Primero vamos a animarnos a dar la vuelta. Le podemos dar otro poquito. Ahora no se está cocinando por el centro. Siempre hablamos que la carne de pollo la vamos a dejar cocinar muy bien por el centro porque nunca decimos término medio con la carne de pollo, pero tampoco tenemos que abusar de cocinarla muy bien porque entonces se nos pone un poco seca e incluso hasta bulosa. Si ustedes la dejan jugosa por el centro es la mejor forma de preparar el pollo. Entonces, el segundo paso de la cocción va a ser en un medio líquido que nos lo va a dar el vino blanco. También vamos a agregar el queso que le va a dar un rico sabor. Pero primero vamos a dejar esto. Ahorita lo tengo a llama baja, a llama alta, perdón. Y no lo vamos a estar moviendo hasta que veamos un buen color. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver cómo vas a licuar en lo que esto se va sellando. Aquí tenemos uno, pero tiene mucho vapor. Por el calorcito de la cocción, ¿no? De la cocción. Ahora sí. Vamos a ir aquí licuando poco a poco. Ahora sí. Ya la dejo licuar ahí tranquilamente. Qué rica sopita, ¿no? Vamos a regresar a la sartén un rato. Vamos a limpiar acá todo lo que es el pico. ¿Ok? Miramos cómo va Maya por allá. Muy bien. Regresamos por acá entonces. Ya Chef ya licuó la sopa. Y tengo, piqué el perejil un poco. Ahora vamos a ir dando, ahora sí le doy vuelta. Miren que bien se ve la tablita. Los colores van bien, ¿verdad? Vamos a darle vuelta. A este sí me gustó más. Un color más doradito, miren. Y vamos a ver cómo va este. Yo creo que el fuego estaba muy bajo la primera vez. Ahora sí. Entonces, para que esto se vaya cocinando, vamos a ir agregando el vino blanco. Vamos a dejarlo en un medio líquido. Y también le vamos a poner un poco del queso, cheddar. Ay, me encantan estas mini miserables que nos consiguió la producción ahora. Nos compran unos trastos bien chulos. Y sobre todo estas sartenes también de Alsaza están bien bonitas. Y estas son, ¿cómo es que dijimos el acabado de estas, chef? Triple roca. ¿Cómo? Triple roca. Triple roca. Ahí está. Linda porque hasta decía Alejandro de Alsaza. Se puede espartir y puede hacer todo en ella que no hay ningún problema. Bueno, le pongo el queso y vamos a dejar que se vaya cocinando la salsa. No le puse los champiñones antes, aunque ustedes si quieren los pueden dorar, porque se hacen más rápido que el pollo. Entonces voy a taparlo ahora y voy a dejar un momento que se vaya cocinando el pollo. Mientras nos vamos a ver el repasando. Ya después le agrego los champiñones y la tapadera. A ver, ¿será que se regresó acá la tapadera de esta sartén? Ayer la usé. Por ahí va a estar. Sí, por ahí va a estar. Bueno, en el tip culinario si utilizas para esta receta pollo con hueso, es preferible cocinarlo muy bien para que no vaya a tener nada rojo pegado al hueso. Y le hablamos también de este delicioso queso cheddar. El queso cheddar es un queso pálido de sabor agrio y ¿saben qué? Originalmente se producía en la villa de Cheddar en Somerset, Inglaterra. De ahí su nombre. Los quesos tipo cheddar son elaborados en el Reino Unido principalmente también en Irlanda, en Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia donde se conoce como tasty cheese. O sea, queso muy sabroso, tasty, ¿no? Qué bonito, no? Me gustó eso de tasty. Vamos a dejar que el pollo se vaya cocinando en la salsa de queso. Sí, creo que es una receta como muy romántica la que preparamos hoy. De un lado me quedó un poco pálido pero ya para salir lo vamos a poner del lado que está más bonito. Voy a poner los hongos y vamos a agregar perejil. Vamos a repasar, a repasar, ¿verdad? Muy bien. Voy a buscar la tapadera de esto. Para pollo cheddar freímos en una ollita ligeramente los filetes de pollo, agregamos el sazonador de pollo completo, el diente de ajo, ponemos el queso cheddar, añadimos el vino sobre el pollo, cocinamos unos ocho minutos. Cuando se integre todo agregamos los champiñones, le ponemos el perejil, un poco de pimienta y lo vamos a dejar cocinar durante un minuto para que se cocine como hablábamos por el centro. Un granito de pimienta para los champiñones también, no olvidar sazonarlos. Los agregamos de último pero no nos olvidamos de ellos. Vamos a la pausa, chef, y regresamos. Continuamos entonces, miren cómo va quedando el pollo. Mi recomendación, tapen un momento, yo lo tenía tapado para que vean, lo vuelvo a tapar y miren, para que se cocine muy bien el pollo por el centro como hablamos y eso sí, no pasarnos porque tampoco queremos un pollo muy seco. El truco para cocinar pollo tiene que quedar jugoso, así que el tiempo, el tiempo es vital. Vamos a servir con una pasta tipo espagueti ya preparada. Lo hacemos así porque estamos muy románticos. Pastas y pasta para dos. Dándole la bienvenida al mes de febrero. ¡Ay, qué rápido se fue! Enero. Estamos ya en el mes más, bueno, uno de los meses, todos son bonitos. El mes más bonito, dice Navidad. El mes más bonito del Día del Cariño. Todos. Es el menos bonito. ¿Cuál es el más bonito? Todos. El más bonito es el día que uno cocina, o sea que todos. Todos. Si uno está vivo, todos los días son los más bonitos. ¿Cuál es el más bonito, dice la productora? Octubre, dice ella. Marzo, dice Betty. Depende de cuándo cumplen años y así nos van recordando, va, ya viene mi cumpleaños en marzo. Sí, el de Betty, cerca del Día de la Mujer. Bueno, miren la salsa, ustedes la van dejando. Sí, está muy realita y le puse plato muy plano, así que, ah, tienen cuidado con eso. Y la voy a acompañar con unas papitas que le robé a Mario, ahí papitas tenías por ahí. Mario, unas papitas asaditas para acompañar. Vamos contigo, ¿cómo vamos a montar? Miren, aquí están las papitas. ¿Cómo vamos a montar? Para montar, tengo mi plato por acá. Vamos a mover muy bien esto. Siempre dejamos que gotee bien para no manchar el plato. Bueno, mi plato bien. Un poquito más y ya van a ver lo que vamos a hacerle por ahí para que se miren muy lindos. Una más. Ahora sí, un poquito más y perfecto. ¿Qué hago por acá? Tengo por ahí lista crema. ¡Cremas! Sí, la crema. La crema nos va a dar aquí un toque espectacular. Vamos a poner bien que no tenga burbujas al final de mi pachita. Y con cuidado lo voy a hacer acá de una vez para dejar aquí listo. Bien. Me traigo un palillo y me traigo para limpiar. ¿Qué vamos a preparar? Miren, unas líneas. Ahí estamos. Y ahora sí, lo voy a hacer ver acá. Un detalle por aquí, uno por acá. ¡Uy, qué lindo! Y en el centro, pues, lo verde. Y queda perfecto. Y acá vamos a hacer otra igual, pero lo voy a hacer circular. Y acá también muy bonito y muy rico. Siempre lo estamos palillo. Vamos a la crema. Tiene que estar bien fría. Y la sopa bien espesa, ¿no? La sopa espesita. ¿Qué voy a hacer acá? Se lo voy a limpiar. Aquí voy a poner igual un puntito. Es como aprender a dibujar. Tiene un poco de paciencia. Y acá, miren, para afuera, cuatro para afuera, cuatro para adentro. Miren, una linda flor para que ustedes para leer el cariño vayan ya pensando qué hacer. Así que, Me encantó esa sopa. Bueno, recuerden comunicarse a través del 1-800-1-135-38-37. Y se pueden comunicar a consumidoras.com Qué bonitas. Me gustaron las dos. También ingresen a www.secretosdecocina.com y sean parte de nuestra comunidad. Es más, estas recetas las vamos a subir a la página. Así que les vamos a tomar foto, chef. El resultado final. Encuentran todas las recetas de nuestros programas y también de los programas de Honduras y El Salvador. Así que pueden conocer a los chefs también de allá. Los hermanos ahí, como hacemos aquí cariñosamente nuestros hermanos guanacos y los catrachos. Un saludo a todos por allá. Y aquí los chapines. Hasta mañana. Próximo menú. Para mañana ¿qué tenemos? Tenemos papas y carne guisada. Muy ricas estas papitas con carne guisada y unos garbanzos a la italiana. Nos vamos. Adiós. Ciao. Chao. 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 Gracias por ver el video